Música Mira, acá está la pantalla infinita. ¿Dónde quieres estar, para empezar? En una isla desierta, con mi amor, Brad Pitt, leyetas de pasión. ¡Ah, su madre! Tú fluye nomás. Déjate llegar ese chiqui, ¿eh? ¿Qué es ese chiqui? ¿Ok? Está bien, chiqui. Puedo hacer abandono a tu frase, ¿ok? Dale. Bien. ¿Qué es lo más feo... chiqui? No, mentira. ¿Qué es lo más feo que te han dicho por tus papeles de villana? ¡Uy! Loba. Zorra. ¡Mala madre! ¡Oh! De todo, sí. Basura. De todo. Ya, ya todo. En la afección aguanta todo, hijo. Así que ya. ¿Qué hago? ¡Cacheta! ¡Oh! No, mentira. Me han dicho de todo basta. Pero también, también los del camión que pasan por la calle también me dicen... ¡Te apoyo! ¡Te espero en la casa! ¡Vamos! Ay, ay, ay. Y acá hay muchos, ¿sabes? ¿Sabes eso también? Sí, 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 sí. ¿Has tenido un amor platonco por alguna celebridad? ¡Uy, por varios! La lista es grande, pues. ¿Pues eso no? Superman. ¡Oh! ¡Batman! Yo quería saber qué había debajo de esa capa. Siempre. Siempre. Porque era el C, ¿no? Y también de Darwey, ¿verdad? El lado oscuro a mí me mata. ¿Dónde y cómo fue tu caída más rochosa? Uy, cuando era Paquita. Ustedes no saben. Me fui a Tele, así es, con Xuxa. Con la Xuxa, que es María Gracia Meneguer. Me fui a Tele 5 a trabajar con ella y me saqué... Había un juego de cremas de no sé qué y me saqué literalmente la ñata. O sea, todo. En vivo, en vivo. Y obviamente todo el mundo se rió de mí, fotos, flashes, ¿no? Y yo, 16 años, una ingenua, nunca más regresé. Todavía te dicen Paquita. En la calle me dicen Paquita, Paquete, me dicen de todo. Pacota, Paquete, Paquetito, Paquetón. O sea, todo vale con el diminutivo de Paquita. Siempre cederé a Paquita. Cuando exista otra más, le cederé el gorro. El que pi, el que pi, ¿cómo se dice? El que pi, ¿ah? El que pi, el cederé, el soledito. Nada de gorro. Es que pi. Fondo. Si tuvieras la máquina del tiempo, ¿vas al pasado o al futuro? Al futuro. Claro. Uy, porque ahí todo lo que te puedes encontrar, de repente ya ves detrás de la ropa. Ya te transportas, haces así, pareces en otro lado. Todo lo que puedes ver. Claro. Mismo teca. Ahí está. Te ha revolcado. ¿Qué? ¿Cómo que te ha revolcado? En el mar, a punto de dejarte en una... Uy, esa, esa, esa es conocida. O sea, todo nos ha pasado, ¿ah? El mar me ha revolcado y me ha sacado todo. Sí, hoy un día, claro, un día, la típica, ¿no? Te vas al mar, sal, 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 sal. La mancha sale a la luz. Y ahí ya no sabes qué hacer, roche, pues. No esperas que nadie se haya ganado con el pase, pero sucede. Rapiditas. Drama o comedia. Comedia. Pollo o chifa. Chifa. Boca arriba o boca abajo. Depende de la situación. Claro, de costadito también. Depende de a dónde me he ido esa noche. Si te estás bañando y de pronto ves a una araña en la ducha, ¿qué haces? ¡Grito! Y nunca me agacho, porque puede ser peligroso. No, grito. Ay, no, las arañas me dan mucho, mucho miedo. Eso es lo que hago. ¡Eso! Ya ves, fluyó nomás. Fluyó. Bueno, la araña en la ducha es horrible, ¿no? Estás calando en tu, así, más vulnerable imposible, y aparece la araña. ¿No puede ni hacer? No, porque además es un resbalón y abajo la araña, ¿no? No, no. Fíjate. Peligroso. No se lo deseo a nadie. A nadie. Bueno. Que eres muy estos. Gracias por compartir todos esos momentos con nosotros. Y, este, en verdad, la gente, el tema de la Paquita fue un antes y un después, ¿no? Sí, 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 sí. Además, la Paquita siempre creo que ha sido el comienzo, mi inicio en esta carrera, así que lo recuerdo con mucho cariño. Hasta ahora tengo ese WhatsApp, en verdad, con la Paquita, y a veces comentamos un poco lo que estamos haciendo. Y nada, mil, mil, mil besos para toda esa comunidad de las Paquitas de Xuxa que me acogió también en esos años. A Xuxa, si nos está viendo, Xuxa, un beso para ti.